Muy buenas a todos chavales, perdonadme cablebajo, bienvenidos al canal. Es muy tarde, son las dos y media, pero quería grabar hoy un capítulo de Banishet. Voy a hacer una serie de cómo empezar este videojuego. Banishet es un juego que ha salido hace poco, hace una semanita creo, algo así en Steam. Es un precio muy económico. Y bueno, el juego trata de construir una civilización. Hay que recoger recursos, hay que construir talleres, coger economía, comida, etc. Lo mismo que si construyéramos una ciudad desde cero. Entonces lo que vamos a hacer, esta vez, vamos a hacer el tutorial. Tunity. Vamos a ver. Valles, terreno largo, clima. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un paso a paso de cómo se juega a este videojuego, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vale. A ver. Se nos pone ya. Lo que me encanta. Vale. Este es nuestro pequeño poblado. Como veis, al empezar Banishet nos darán seis casas. Un granero, que es esto, donde podréis ver el inventario de los graneros. ¿Vale? Y esto es como un pequeño almacencio, ¿vale? El Firguoth es la madera que va cortada y es para calentar las casas en la época de invierno, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a paso en el videojuego y os voy a explicar un poco cómo va todo, ¿vale? Yo recomiendo tener unas cuantas cosas siempre abiertas. La primera y principal es esta, ¿vale? Donde nos pondrán la información de la temporada del año en la que estamos, que es esta de aquí. La población que tenemos, ahora tenemos dos adultos y diez niños. Temperatura y, bueno, los demás recursos en los cuales tenemos actualmente, ¿vale? Entonces, lo que yo recomiendo al principio, y es lo que deberíamos hacer todos, bueno, mientras yo os cojo, vamos a ponerlo en porzos. Vamos a recolectar un poquito de madera de esta zona de aquí. Tampoco hace falta tanta, uy, tampoco hace falta tanto. Vamos a recolectar un poquito de madera, ¿vale? Y un poquito de piedra. Mientras recolectamos madera y piedra, lo primero que vamos a hacer será construir una granja, ¿vale? Una granja en la cual nos dará alimento. Estamos en la temporada de verano ahora mismo. A ver, la vamos a construir en esta parte aquí. Una granja de cinco o cinco, ¿vale? En la cual vamos a hacer judías. Vamos a hacer judías. En la parte aquí, como veis, os pone el número de trabajadores máximos que hay por la granja. Aquí es uno. Y aquí los trabajadores que asignaremos a esta granja, que será otro también, ¿vale? Entonces, ahora mismo se pondrán a construir la zona en la granja, ahí. Vale. Para que nos abunde la comida antes del invierno, lo siguiente que vamos a hacer... Vamos a mirar el mapa bien, a ver cómo tenemos el mapa. Vale, hay un río ahí, otro ahí. Bueno, ya que está cerca, aprovechando que tenemos el río cerca, vamos a construir un puerto, ¿vale? El puerto de pesqueros. Y esto lo que nos dará es alimento. Alimento en modo de pescado, ¿vale? No es un gran alimento, ya que no se recolecta en grande masa, como si recolectaría la caza, pero bueno. De momento no nos viene nada mal. Entonces ya tenemos dos puestos que nos proporcionan alimento para el invierno y para todo el año. Vale, dentro de las casas podréis ver los habitantes que tenemos en las casas, ¿vale? Hasta los 10 años no se hacen trabajadores. O sea, hasta los 10 años siguen siendo niños, ¿vale? En el inventario en cada casa tendremos 200 de patata y, no sé si es decir, es firwood, que es la... Como os he dicho antes, la madera que está dentro de las casas. Vale, mientras esto se construye, aquí podéis ver los recursos que se necesitan para construir el puerto, ¿vale? 30 de madera, 17 de piedra y 45. El 45 de building es como el trabajo. Esto se irá sumando el tanto por ciento una vez que hayamos completado los materiales necesarios para construir la casa. Vamos a poner ahora mismo dos trabajadores, ¿vale? A ver, ya tenemos 14 y nada más asignados ahora mismo tenemos uno que está ahora mismo construyendo la granja. Vale. Lo siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vale, ahora aquí está. Ahora aquí está. Va a ser construir una serradera. El aserradero es lo que nos dará la madera para calentarnos en invierno, ¿de acuerdo? Entonces, la voy a construir aquí. Vale. Ahora mismo tenemos lo primordial para sobrevivir en invierno, ¿vale? Tenemos la comida, como veis aquí, el aserradero. Y... Y esto está de momento. Vale. Lo siguiente que os voy a enseñar, ¿vale? En esta zona de aquí tenéis los constructores, los farmers, la gente que vive en las granjas, los pescadores, los cazadores, los recolectadores de madera, los forestales, herbolistas, de... Bueno, aquí tenéis todas las... Como un esquema de todos los trabajadores que tenéis y en cada puesto de trabajo, ¿vale? Actualmente tenemos una granja y una trabajando en la granja. Constructores, hay dos. Están trabajando ahora mismo tres, ¿vale? Y todo lo demás está vacío puesto que en nuestra mini ciudad, o como diría yo, un pueblecito, aldea, que es lo que tenemos principalmente, no hay nadie trabajando. A ver. En lo siguiente, en la pesca, vamos a asignar cuatro trabajadores al principio, ¿vale? Como veis, son una interrogación. Cuando son interrogaciones que no hay nadie trabajando y se necesitan trabajadores para este puesto, ¿vale? Entonces, estamos en la época de sprint. Ya en grano, más o menos, pero no era grano, creo que es. Entonces, en esta época se puede plantar, ¿vale? Vamos a ir con todo. Ya está casi hecho esto. Vamos a ir con la zona de caza, ¿vale? Vamos a ir con la zona de caza, porque quiero construir una zona de caza, ¿vale? Pero digo que la zona de caza que voy a construir, ahora va a quedar bastante. Entonces, lo que voy a hacer es un puente que cruce el río este, ¿vale? Porque esta es una zona muy pequeña y como veis, cuando voy a plantar, a ponerlo de caza, tiene como un círculo. Círculo es el área que limita el coto de caza, ¿vale? Y esto nos pasará tanto en el coto de caza como en los forestales. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser venir aquí y construir un puente. Este puente que va a cruzar hasta aquí, ¿vale? Una vez que construyamos este puente, lo que haremos en la zona de aquí, que es una zona bastante extensa, construiremos un coto de caza medio y en una zona de aquí, una zona de forestales. Los forestales que hacen, los forestales son este puesto, como veis, tiene otro área delimitada. Los forestales se encargan de cortar madera y a la vez de replantar los árboles. ¿Qué quiere decir esto? Cogerán los árboles más maduros, los cortarán y dejarán crecer los árboles pequeños. No como, por ejemplo, cuando he decidido cortar el área de aquí de árboles, han cortado tanto árboles pequeños, maduros, como árboles viejos, ¿vale? Entonces, con los forestales nos aseguraremos siempre de tener madera, de que se siga reponiendo y de conservar siempre los árboles, que es muy importante ahora mismo para la economía del pueblo, ¿vale? Entonces ya tenemos 46 de pescado y 1000 patatas. Esto de momento, lo principal es conseguir madera ahora mismo, ¿vale? Que es lo que nos dará el sustento para el primer invierno. Entonces, vamos a decir que queremos que corten esta zona de aquí. Como veis, se queda marcado como con una X todos los árboles que se van a cortar, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Voy a ascender un poco más el pueblo. Porque por aquí es montaña y no se puede construir. Vamos a seguir aumentando el pueblo. Vale. Esto está al 74%, como veis. Bueno, otra de las cosas que veis cuando elegimos un edificio de creación o dos. Como vemos aquí en el aserradero, veréis cómo está a espiral, ¿vale? En la espiral os pone lo que ha creado el trabajo actualmente. Actualmente ha creado 60 tablones o 60 trozos de leña para prenderlo. Y aquí tenéis un límite. Una vez alcanzado el límite, los tablones se transportarán, perdonadme, a la zona de esto. Vale, que es esto de aquí. Y se irán acumulando ahí. De ahí luego se llevarán a las casas. Cada aldeano cogerá el necesario para cada casa. Como veis aquí los inventarios. Vale. Vale, ya tenemos esto hecho. Entonces, lo que vamos a hacer lo primero es traernos una zona de caza, ¿vale? Aunque esté un poco lejos, no os preocupéis. Esa va a ser nuestra zona de caza. Y aquí ya hemos salido de una zona más grande. Vale. Ya las mil de patata ya no están. Vale. Está bien. Vamos a hacer que recolecten un poco de piedra de esta zona de aquí. Hasta que llegue el invierno, lo principal es conservar los recursos, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Estamos en pleno verano. Mientras se construye aquello, vamos a avanzar un poquito más rápido. Vale. Creo que se están poniendo aquí a recolectar. Vale, ya están trayendo como veis el material. Lo que voy a hacer ahora... Os haré un segundito. Voy a hacer un camino que lleve a nuestros trabajadores hasta la zona del puesto de caza. ¿Qué hará este camino? Para que los trabajadores vayan aún más rápido, ¿vale? Esto va a ser así. Perfecto. Y otro caminito que venga desde la zona de pesca hasta aquí. Y otro caminito que venga desde la zona de pesca hasta aquí. Vamos a cambiar esto. Vale, vamos a ver. 100, 100, 100. Con 200 de Fairwood es suficiente para el invierno, ¿vale? Con los habitantes y las casas que tenemos. Vale, ahora mismo yo creo que... Sí. Ahora mismo con la comida que hay en las casas, que hay bastantes patatas en las casas de pesca, y dentro de poco tendremos carne de caza, no tendremos ningún problema, ¿vale? Lo vamos a esperar. ¿Habéis visto? Esto es una zona abundante en animales. Aquí hay otro más. Vale. Como os he dicho antes, el icono que veíais, que era como una flecha con una barrita, es que estaba ilimitante. Estaba lleno. ¿Qué pasa? Que la madera esta, como os he dicho antes, aquí lo veis. 199. Esta madera la tienen que traer ahora mismo a la zona de aquí para pilarla, ¿vale? Está acabando el verano. Vale. Vamos a dejarlo en las judías. Ahora mismo. Esto no se va a utilizar. Podemos quitar los trabajadores de aquí. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir una vivienda más, ¿vale? A ver. Un sitio donde la vea yo que está bien. Vale. Vamos a construir una vivienda. 10 habitantes. Vale, pescado ahí él. Y esto está casi construido ya. No he puesto la caza. Vamos a que se acabe. Como veis, el juego está bastante bien gráficamente. No se le puede pedir más. Es un juego muy entretenido. Ya lo iréis viendo poco a poco. Cómo va avanzando y va cambiando todo. Sobre todo climatología y tornados. De esas tres naturales. Están muy muy bien. Vamos a asignar tres cazadores, ¿vale? Que van a estar en la zona de esta de aquí. Está a punto de llegar el invierno, creo. Vale. Ya estamos en el otoño. Ahora mismo me está sobrando tiempo, ¿vale? Para el otoño. Entonces, lo que voy a hacer va a ser crear una granja, ¿vale? Y me mueve por dieciséis. Vamos a crear una granja en esta zona de aquí. Esta granja lo que voy a hacer, como veis, no requiere mucho. Bueno, está un poco más. Un poco más. Un poco, sí, vamos, perdonadme. Por la madera y porque es una granja grande, pero quiero meter todos los animales que tenemos en esta zona de aquí. Que nos darán más recursos todavía y trabajan todo el año. Esto es importante, ¿vale? En los animales no es como, por ejemplo, los campos que veis. Ahora mismo, en otoño, no están sembrando nada. El campo está parado, ¿vale? Y quitaríamos el trabajo en el campo porque en otoño las plantas que estamos plantando ahora mismo, las calizas estas, pues no friccionan. Vale, vamos a aumentar un poquito más, vamos a dejarla así. Vale, vamos a quitar de la zona de aquí un poco más de madera, ¿vale? Vale. 5% Vale. Vale, tenemos pescado, tenemos chaquetas para que se abrigan en invierno. Vale. Vale, en la zona de caza ya están cazando, bien. Aquí ya están empezando a construir, ¿vale? Vale, ya casi tenemos todo. Vale, hicimos el asunto. Vamos a ver los niños que tenemos. Aquí acaba de nacer un niño de un año, otro niño pequeño. Vale, vamos a tener un adulto más dentro de poco. Otro niño pequeño, otro adulto más dentro de poco. Tendremos 21. Vale. Aquí tenemos dos. Que estos ahora mismo ya son pareja, ¿vale? A partir de los 10 años se consideran adultos y ya pueden tener niños, ¿vale? Recordad que no estamos en la época de ahora. Imaginaos que con 10 años nos toca tener un niño. Para colgarse. Vale, ya están construyéndolo. Perfecto, ya está construyéndolo. Perfecto. 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 Vale. Vamos a ver todos los planteanos que tenemos trabajando. Tenemos 19. Tenemos 10 trabajando. Vale. Los demás que no están trabajando los podemos seguir utilizando para recolectar, ¿vale? Nunca vamos a tener a todos los aldeanos trabajando porque si tenemos a todos los aldeanos trabajando lo que va a pasar es que no vamos a poder recolectarnos, vamos a quedar sin recursos, llegará un invierno y se nos fastidiera todo. Y entonces lo que queremos hacer al principio es intentar sobrevivir con todos los aldeanos sin que nadie se muera y pasar el primer invierno, ¿vale? Muy, muy importante. Como ahora no son los aldeanos, yo he dejado de trabajar, en ese caso. Vale, de momento todo está bien controlado. Así para el otoño. Vale. Como veis en el almacén ahora mismo tenemos el venison, que son como los filetes de carne, vale, 160. Los cazadores han hecho un buen trabajo. Tenemos las pieles que nos servirán más adelante cuando... Vale, ahora cogerán los animales y nada de correr. Las pieles que nos servirán para hacer los abrigos. Y esto les dará... Bueno, les hará que no tengan tanto frío en invierno y puedan aguantar mejor los inviernos. Vale. Ahora mismo estamos un poco más bajos de recursos. Tenemos poca madera. Entonces vamos a pedirles que recolecten un poquito más de madera en esta zona de aquí. Aunque nos quedemos nosotros con esto más vacío, pero mi intención es construir el pueblo a lo largo de esta parte de aquí. Vale. Vale. Y dejar la zona del bosque para zona de caza. Recursos y recolectación de setas y demás cosas. Vale. Como veis ahí hay setas y otras plantitas. Que más adelante recolectaremos con los hermos, con los hermos, con los hermos de burlistería, ¿no? Ahora sí vamos a trabajar ya. Espacio para chowacas. Tenemos a chowacas. Perfecto. Vamos a hacer un caminito. Vale. Vale. Como veis ahora mismo los animales van directamente a la granja, ¿vale? A los patos. Vale. 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 No. Vale. 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 Silenital системos. Vale luego. Vale, думаю. Vale. Tenemos poca comida Bueno, poca comida Cuando os ponga el aviso este Es que en la reserva, que es esta zona de aquí Dicen que hay poca comida No os preocupéis, porque si veis en las casas Tienen 200 de comida por ahí Mientras tengamos estas cifras en las casas Como veis aquí, están muy muy bien Previstos de comida en las casas Podremos pasar el invierno Que acaba de llegar ahora mismo No vamos a tener, con la cantidad de comida Que hay en las casas, ningún problema En sobrevivir este invierno ¿Vale? Entonces, lo que hemos conseguido así ¿Ven? ¿No sobran cazadores? Vamos a aumentar cazadores 4 Vale, 21, 6 niños Vale Medicinas Hay pocas ahí Bueno, pues ahora mismo estamos en el invierno ¿Vale? Es la boca más difícil Como veis Se va a consumir la madera ¿Vale? Esa es la que se va a consumir A ver aquí Porque no tenemos trabajadores Vale, vamos a pasar un poquito por delante Un poquito más rápido Y mientras Voy a ver un poco Que tenemos por aquí Una zona muy desierta Vale, esta zona por ejemplo Si me interesa muchísimo Hay mucho bosque Vale, mientras esto se va pasando Y vamos pasando al invierno rápido Vamos a crear otro campo De 5x5 Al lado del que teníamos anteriormente ¿Vale? Vale, están quitando lo que sobra Y aquí plantaremos ¿Por qué salía la interrogación esta que sale? Cuando pulsamos en un campo Se refiere a todos los campos ¿Vale? Esto solo pasa en los campos de plantación Entonces Hay una persona para trabajar dos campos Esto está mal No va a poder trabajar los dos campos Porque no se va a poder hacer cargo Entonces lo que vamos a hacer Es poner dos trabajadores Se repartirán los campos automáticamente ¿Vale? Vale, esto está bien El invierno de momento Lo llevamos bastante, bastante bien ¿Qué tenemos? Vale, comido baja Vale, pues Volvemos a lo normal Está acabando el invierno Ahora mismo El primer invierno Lo hemos pasado bastante rápido ¿Vale? Porque quiero enseñaros Un poquito más rápido Qué es lo esencial Qué es lo que necesitamos nosotros Vale Herbolistas Son los conectores Esto de aquí ¿Vale? Esto lo vamos a dar en pausa Porque no nos hace falta todavía No sé para qué leches lo he hecho Porque me he equivocado Yo creo Sí Yo creo no Es que me he equivocado Y lo principal es esto ¿Vale? Cateros Hunt Estas personas de aquí Las que van a trabajar En esta zona de aquí Son las que van a recolectar Más comida ¿Vale? Todavía van a recolectar setas Y distintos frutos Que encontrarán por el bosque Vale Esto va bien Las vacas Vale Seguimos en invierno todavía Como veis Se están recolectando otra vez Bastante comida De momento está todo muy bien Vamos a verlo Las personas Que vienen a las casas Por si habría que hacer Otra casa más De momento Podríamos vivir Sin una casa más No es necesario Construyamos Nada No es necesario No es necesario No es necesario Construyamos Construyamos No es necesario Construyamos No es necesario Construyamos No es necesario Construyamos Nada No es necesario Construyamos 21 trabajadores y 7 niños, vale, 3 años ya, 3 años, 2 de 12, aquí hay una bacanal seguro vale, como veis aquí ya están trabajando en el campo, vale empieza la primavera y empiezan a plantar de nuevo ahora aquí lo vamos a pedir es que recolecten un poco de madera, vale vamos a quitar esta zona de aquí y bueno gente, ya habéis visto como hemos pasado el primer invierno, habéis visto lo principal que hay que hacer en el videojuego y nos vemos en el siguiente vídeo que será cuál es el siguiente paso para seguir sobreviviendo y que nuestro pueblo crezca y esté conjunto espero que os haya gustado, lo siento por hablar bajo, como os he dicho, es muy tarde darle a like al vídeo y muchísimas gracias por verlo, hasta la próxima